Los datos están en todas partes y han transformado la forma en la que hacemos negocios. Pero esta situación se ha visto acelerada de forma exponencial debido a la pandemia del COVID-19, que ha obligado a las empresas a saber obtener la inteligencia de negocio de los datos para poder sobrevivir. Tanto es así que la demanda de científicos de datos aumentó un 46% durante el año 2020. Eso significa que formándote en Big Data te será hasta 5 veces más fácil ser contratado por una empresa tecnológica. Este mercado seguirá creciendo imparable hasta el punto en el que en 2023 habrá 200.000 puestos de trabajo en Big Data que no serán cubiertos, siendo el mejor momento para empezar a formarte ahora. Para ello te presentamos el Máster en Data Science y Big Data de IEBS Digital School, un máster elaborado en exclusiva para ti en colaboración con empresas líderes del sector como IBM. Durante el Máster adquirirás las capacidades necesarias para abordar proyectos integrales de Big Data de cualquier ámbito y aprenderás a dominar las herramientas principales de la profesión practicando en entornos reales. Te convertirás en un profesional altamente demandado con gran proyección internacional y un futuro prometedor asegurado. Nuestra metodología ofrece una educación 100% online flexible y efectiva. Nos basamos en el aprendizaje práctico y colaborativo con un seguimiento personalizado por nuestros Learning Coaches para que siempre obtengas el máximo de tu formación. Más de 10 años y 123.000 alumnos respaldan nuestra historia. No esperes más para tomar la decisión de formarte con nosotros e impulsar tu carrera profesional al siguiente nivel. Solicita información ahora y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para resolver todas las dudas que tengas. Las empresas te necesitan. Fórmate ahora.